hola cómo están bueno el día de hoy tengo visita y que me quedo invitarles pequeños ya hemos comprado para preparar y bueno pues darles ese gusto no ya que ellos no saben preparar pequeños entonces opté por hacer yo hemos comprado queso medio kilo un paquete de pasta guantán luego las faltas para preparar guacamole pero en esta vez la falta el guacamole vamos a hacer sin tomate es depende como como usted no bueno por esta vez yo no lo voy a poner mi tomate ni cebolla pero si le pondré un poco de cilantro cilantro para que le dé un poco más de sabor y a este paquete de pasta que ya he envuelto hemos puesto medio kilo de queso ya está envuelto está listo para freír las manos bien lavaditas porque ustedes saben que a veces nos agarramos lo que no debemos ya están bien lavaditas ya están preparados y me mojo las puntas las yemas del dedo y lo paso a ambas partes de la pasta para que puedan pegar y no se salga el queso a la hora de freír entonces ya voy a preparar ahorita la guacamole como les estaba mencionando voy a poner a freír ya los pequeños luego haré el guacamole y enseguida presentaré el plato ya listo con los pequeños así que por favor síganme ya estoy sirviendo los pequeños en muy poco aceite para que así no absorba tanto y para eso he alistado un plato con servilleta o papel toalla para que pueda absorber un poco de aceite y no tenga demasiado pues no entonces tienen que estar dorados bien dorados los pequeños para que salga rico pero les diré que los pequeños queda muy rico con el queso de payasca ese queso le da un sabor muy diferente y así me está quedando los pequeños lo he puesto en papel absorbente para que observa no hay nada de aceite no así debe de quedar luego pasaré ya a hacer el guacamole y nos sentamos a servirnos los ricos pequeños acompañado con la familia así que les invito cuando ya esté en mesa me acompañen para poder disfrutar los riquísimos pequeños listo ya terminé de freír los pequeños ya terminé de hacer el guacamole y en esta vez solamente estoy haciendo crema no le he puesto ni cebolla ni tomate porque no les guste son los chicos y bueno voy a dar el visto bueno el guacamole se come en esta manera voy a probar qué tal ha salido el guacamole y cómo queda con los pequeños buenísimo les invito a preparar pequeños en casa en familia con guacamole y su riquísimo cafecito que en esta temporada que está el invierno está buenísimo muchas gracias por seguirme colgar esto a mi canal y también a tiktok por favor no se olviden de regalarme un like síganme para que yo siga esforzándome en hacer las cosas mejor que el de hoy día muchas gracias chao